La red de los comunes, recordamos que la red de los comunes comienza con la citación de dos físicos que estuvieron contemplando la confrontación nuclear entre las ponencias de la ex Unión Soviética y de los Estados Unidos. Y la conclusión de esos dos científicos era de que, de acuerdo con nuestro ponderado juicio profesional, este dilema no tiene solución técnica. Técnica quiere decir tecnológica. Entonces, Horn plantea que hay una clase de problemas enormes que no tienen soluciones por el efecto tecnológicas. El planteamiento es de que cambios climáticos, mejor dicho, situaciones climáticas, pertenecen a esa categoría, a esa clase. Próxima, ¿cuáles son las soluciones? Hay propiedad privada, eso es el toque y comercio, la bolsa, el mercado y el carbono. Hay regulación gubernamental, eso serían impuestos internacionales sobre el carbono. Hay apellos de la moralidad, de concientizar a la gente para hacer cosas correctas, cambiar su forma de ser. Y control del nivel poblacional a largo plazo. Entonces, yo prioricé estas soluciones, claro que no son mutuamente estudiantes, en la forma que priorizó Garrett Harden. Y él pensó que el control del nivel poblacional era la única solución a largo plazo. Y si nosotros logramos tecnologías que alivien el impacto, sus beneficios serán arrumados por el crecimiento poblacional. El apellido de moralidad es muy difícil. Entonces, él menospreció esto. Eso no quiere decir que no tiene que trabajar en esto, pero no puede contar con esto. Mucho de la educación ambiental resalta un apelo a la moralidad, la propiedad privada. Entonces, esto ocupa la primera posición y corresponde al pensamiento, en ese sentido, muy neoclásico. Ok, ¿cómo repartimos el sumidero? Entonces, ya habíamos hablado de que los países del anexo 1 están vinculantes los límites, en el anexo 2 no. Pero por medio del mecanismo de desarrollo limpio, ellos pueden, el fin es de que ellos se agreguen al exo 1, que será un proceso. Entonces, ahí en mi libro de economía de la iniciativa Yasuní, yo veo como muy claro de que a cambio de una compensación por no explorar esos gastamientos, de que el Ecuador reciba pagos y cuando llegue al nivel de desarrollo, de Human Development Index, el Instituto de Desarrollo Humano, establecido por TNU, entonces, que llegó a Costa Rica en 2001, cuando Costa Rica renunció a la posibilidad de explorar sus gastamientos en el litoral caribeño, el Ecuador, entonces, puede agregarse al anexo 1, y los pagos pueden terminar. Entonces, eso es la idea. Ok, continuamos. Entonces, ahí, en el último párrafo, yo resalto que sin compensación, la ría política será que los países en vías de desarrollo aprovecharán de sus reservas de petróleo y de sus bosques. Entonces, no importa si los países del anexo 1, de alguna forma de capitalización intensiva, que logran bajar 60%, entonces, los efectos de los países, ahora, en vez de industrializarse de forma sucia, van a abrumar. Ok, entonces, la próxima es 31, ¿a dónde va el debate? Entonces, sabemos de que, de alguna forma, Copenhagen no logró lo que quería. Habrá, entonces, otra reunión en diciembre, entonces, van a intentar llegar a un acuerdo y esperamos que la iniciativa y asumir forme parte. En la próxima aula, entonces, allí, la pregunta del millón, o de billones, miles y millones, es a qué deben dedicarse los montos para la compensación. Entonces, eso es una cuestión socioeconómica. Entonces, ahí, si va al Estado, entonces, a la cuenta única del Estado, entonces, nosotros vemos esto desplazar, esto puede desplazar el financiamiento que ya existía. Entonces, allí, esto también va a disminuir la disminución de los países ricos de cooperar con la iniciativa. Entonces, tiene que ser para proyectos de naturaleza, de bien público, pero proyectos que no podrían ser fundibles. Yo les doy un ejemplo que yo abordo en el libro, ¿no? Que los billones, la fundación billonaria, Bill and Melinda Gates Foundation, un software, de Microsoft, ellos han financiado muchas iniciativas de educación en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué era la respuesta del gobierno Bush? Recordar el presupuesto de la educación, porque ya llegó a contos, ¿no? El sector privado. Entonces, allí, nosotros vemos que los proyectos, tienen que ser proyectos que por alguna razón, probablemente política, no podrían ser financiados, que el vía Calvindaleo contra. Yo doy once ejemplos de proyectos. Un proyecto sería una ciclovía, pero no ciclovía tipo sendero, pequeñito, ¿no? Ciclovía como autopista, ¿no? Que el Calvindaleo por las casas automatrices es muy fuerte para comprar cargos, ¿no? Entonces, nosotros podemos imaginar una ciclovía Panamericana, esto es un dinero solamente público, pero por ahí, que debe corresponder al gobierno, pero por razones de intereses, siempre sería frustrado dicho proyecto, ¿no? Entonces, hay un montón de sugerencias ahí en el capítulo, en el quinto capítulo. Vamos a la, a el croquis, ¿no? Del cronograma que yo veo. Ese cronograma tiene que estudiar, ¿no? Porque es clave para entender el asesino, Entonces, cuando el Nú me preguntó, la comisión, me preguntó, ¿cuánto vale el petróleo? Y yo, mire, ¿cuánto vale el petróleo? O ya decidimos el grupo, ¿no? ¿Por qué está? Entonces, pero sabemos que hay cifras, estimaciones muy precisas, ¿no? ¿De cuánto estaría dispuesta la industria petrolera en invertir en los campos, ¿no? Esto era más o menos cinco mil millones de dólares. Entonces, de alguna forma, el Ecuador estaría prescindiendo, renunciando cinco mil millones de dólares en inversión. Entonces, yo uso esto como la cifra. Entonces, eso quiere decir que en los cinco años, cuando habría la inversión, o cuatro años, cuando habría la inversión, Ecuador debe recibir de los países que van a cooperar, 1.25 mil millones de dólares para proyectos sostenibles, ¿no? En el quinto año, cuando habría fluido el petróleo de Yasumi, en ese momento, tenemos que calcular cuánto petróleo habría fluido y según la bolsa, el mercado de carbono, cobrar. recibir un pago. ¿Hasta cuándo este pago debe continuar? Yo digo que siempre habrá nuevos gobiernos en el futuro, tal vez con filosofías bien distintas, siempre existirá la tentación de retroceder, ¿no? Y anular, de remir la miseria de Yasumi. Entonces, estos pagos de la bolsa deben continuar hasta que el Ecuador o...